Y ahí va el Enense que gana 3 a 1 y todo lo mira la Fumero para ver si puede escribir la página más dorada en su historia personal Y en la historia del Enense para convertir el gol 227, ahí está la pelota lateral, lateral para el Enense lo va a hacer Martínez Ahí está Martínez, peina caballera, rechaza Moreco, la saca Moreco, recibe a Ophadosi Y cara a Ophadosi, mete a Paragüelo, y el Arruelo jugó para que venga Farni y viene Fumero Ahí está Fumero, prepara a Ponta Pueblo ¡Gol! ¡Gol! De la Enense y quien sino Farni, F2 a Fernando Fumero Llámele gol, llámele criminal, llámele animal, llámele, llámele máquina de hacer goles El Farni Fumero la clavó a la pelota, le rompió la red, al Arquero de Independiente Y convierte el gol 227 para quedar en la historia, para quedar en las páginas doradas de la historia Para quedar como el máximo goleador Recordá Farni, aquellos dos primeros goles cuando empezaste a los 16 años Mirá, mirá todo lo que ha pasado, mirá todo el agua que corrió bajo el puente Para que ahora, para que ahora sea una realidad que hay que festejar F2, Fernando Fumero Le dicen Farni, usted, usted dígale gol ¡Dígale gol! Y con eso, y con eso queda en la historia Gata Farni ¡Suscríbete!